Estamos aquí de regreso, 14 minutos faltan palabras, saludo a Oscar Cano, para hablar de las patadas, de las patadas del Mundial, donde hoy en el juego Francia-Marruecos no hubo sorpresas, o sea, no hubo sorpresa, pero ni la más mínima sorpresa, Oscar. Hola, Eduardo, sí, gana Francia el marcador, ese 2-0, pero que suena más pesado de lo que realmente aconteció, en el sentido que en el desarrollo, digamos, en la parte medular del juego, Marruecos le dio una gran competencia a Francia, solo que Marruecos cometió un pecado capital, Marruecos había sido el mejor equipo en defensa, hasta antes de este duelo solo le habían metido un gol y era autogol, de hecho, en todos los demás, y eso que enfrentó equipos fuertes como Croacia, como Bélgica, que había llegado con el gran cartel, como España, que había iniciado con una goleada, como Portugal y todo ese poderoso ataque, bueno, a todos ellos los dejó en blanco. Pero ahora, y se esperaba que fuera la misma estrategia, apenas comenzando el partido al minuto 5, hay una descoordinación en el área defensiva de Marruecos, muy bien, muy bien definida por Francia, no fue un gol sencillo, el hombre que lo anota, Hernández, es defensa, pero ejecutó un remate que cualquier delantero lo hubiera envidiado, y con eso cambió totalmente el partido, porque ahora era la inversa, el que tenía que atacar era Marruecos, y Francia se dedicó a contenerlo, no de manera tranquila, con varios sobresaltos, incluso algún remate espectacular, como se dice en el fútbol de media tijera, casi chilena, que pega en el poste, otro también insinuación por ahí, alguna jugada que se pide sobre todo en redes sociales, penalti, que no se marca, por cierto, el árbitro de este duelo entre Francia y Marruecos fue mexicano, también con sus auxiliares en las bandas, César Arturo Ramos Palazuelo, que en general cumple, me parece, hay quien le quiere meter así demasiada puya, que estuvo mal, yo creo que no estuvo mal, como lo quieren ver algunos, cumplidor, digamos, el arbitraje como ahora le pide la FIFA a los árbitros que sean, que no corten demasiado el juego, que lo dejen fluir, y eso fue lo que hizo, Mbappé dos, tres veces, quiso como fingir alguna falta, y si algo le molesta a este silvante mexicano, es que le quieran ver la cara, y a lo mejor hubo algunas que sí eran, pero que no se las marcó seguramente por aquello, pero regresando a lo importante, que es el resultado, Francia gana, cuando el partido más se parecía que se le estaba complicando al final, consigue el segundo gol que ya le da tranquilidad, siguió insistiendo Marruecos, que eso es la gran historia de este Mundial de Qatar, Marruecos, que llegó prácticamente en las sombras, nadie le tomaba en cuenta, ya lo dijimos varias veces, su entrenador apenas tenía ni tres meses trabajando con ellos, porque hubo un cambio de estratega, y todo le funcionó a Marruecos a la hora importante, y hoy, bueno, pues tenía el apoyo mayoritario, mucha gente de Marruecos, mucha gente que pudo llegar, y otra que no llegó, porque fíjate que había vuelos que se pusieron de la aerolínea, digamos, oficial de Marruecos, la Federación Marroquía había conseguido boletos, y prácticamente lo regalaba, la aerolínea ponía prácticamente en modo simbólico el precio, pero al final las autoridades de Qatar, por alguna razón, no permitieron que llegaran tantos vuelos, y por ejemplo, esta aerolínea de 14 que tenía planeado, solo llegaron 7, entonces, toda esa gente se quedó, incluso algunos con boleto en mano, la mayoría, sin poder ir, que el chiste era llegar, ir al partido regresar. La seguridad, la seguridad es, no vas a dejar que entre una horda de marroquíes que, capaz que en Ibiza, o no sé qué onda, tienes que controlar tu frontera, ¿no? Así que yo lo entiendo. Oye, pero ¿por qué es que tuvo dificultad, Fran? Si yo no pude ver el juego, pero, a ver, gana 2-0. Desde el principio mete el gol, que ya siento que desmoraliza a los marroquíes. Entonces, ¿cuál problema realmente? Hubo jugadas, hubo jugadas en donde se percibía que había peligro, que faltó esa definición, que faltó eso que sí tienen los equipos grandes como Francia, que tiene la primera y la mete. Realmente, Marruecos metió el balón constantemente en la área de Francia, pero faltó esa última situación. Tipo México. Tipo México, pues sí. Tipo México. Sí, varias veces. Es cierto que en este Mundial México ha decepcionado, pero ha tenido otros en donde ha enfrentado rivales así, de ese tamaño, cuando enfrentó a Países Bajos, Argentina, Alemania, que la ha tenido sometida y que no la remata. Y eso le pasó a Marruecos, que dio la sensación de estar ahí acercándose, de que realmente le complicó a Francia. Pero no, no encontró la llave exacta. Faltó la tranquilidad, un poquitín de suerte, si quieres, lo que se pueda comentar. Pero por eso digo que, digamos, se mantuvo en línea. Ese mérito es bueno de Marruecos, porque, por ejemplo, ayer Croacia apenas recibió el primer gol, siendo que Croacia es un equipo subcampeón del mundo, con elementos en varios de los clubes más importantes del mundo. Cae el primer gol ayer y mentalmente, moralmente, se derrumbaron. Se cayeron. Hoy no, hoy Marruecos aguantó ese golpe. A ver, hablando de Croacia y Marruecos, el sábado juegan para disputar el tercer lugar. ¿Qué va a pasar el sábado? Que es un juego muy interesante, porque no puedes, claro, no es la final del domingo donde están la Argentina y Francia, pero va a ser un juego muy interesante, porque los dos equipos han demostrado mucha calidad. Sí, en el argot de la gente que nos dedicamos a esto de comentarista deportivo, muchos dicen es el partido que nadie quiere, pues sí, porque jugaste una semifinal y el tercer lugar, bueno, pues es premio menor. Pero los que lo han disputado, y me tocó escuchar varias veces, quien sí lo ha jugado, vaya los futbolistas, te dicen que ya que están ahí, claro que quieres ganarlo, porque es darle algo más a esa afición que te apoyó mucho, que le dejaste casi con la sensación de que pudiese haber disfrutado el título y que, en el caso, por ejemplo, de Marruecos es muy importante. Alguna vez, por ejemplo, Turquía, que es, digamos, un caso que es muy asemejable a lo que hoy ha hecho Marruecos, Turquía hace 20 años, en el Mundial del 2002, llega a la semifinal, le planta cara a Brasil y solo pierde uno por cero y tiene que ir a jugar el duelo por el tercer lugar contra Corea, que era el equipo local de aquel Mundial de Japón-Corea, para los dos era importante. Un tercer lugar finalmente lo gana Turquía y Turquía sigue presumiendo 20 años después que en un Mundial fue un tercer lugar. Entonces, para Marruecos... ¿Cómo me hacen hacer coraje, caray? Sí, porque, claro, escuches que Marruecos llegó, que Turquía antes llegó, que Corea llegó en su Mundial. Quizá para Croacia, que jugó la final del Mundial pasado, este juego en particular le sepa menos, pues sí, porque fueron segundos en el Mundial anterior, pero es otro supermerito de un equipo, de un equipo y de un país, mejor dicho, que es muy pequeño y de más o menos 4 millones de habitantes, pero que sigue ahí, entre los top de los equipos importantes del mundo, que siguió compitiendo y que tiene una generación, además, que todavía para el siguiente Mundial podrá ser la misma. Claro, perderá a su gran estrella, que se llama Luka Modric, que es un hombre ya de 37 años, pero que juega de una manera impresionante. Si es que sí, primero... A ver, Croacia hace 30 años era parte de un país que ya no existe, que se llama Yugoslavia. Después se fue una guerra civil contra Serbia, contra... Todos estuvieron matando y 30 años después de constituirse como un país... Oye, ya fue subcampeón y va por el tercer lugar y nosotros ya llevamos 200 años. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Varios veces he comentado eso de... El proceso de México en el fútbol, en el ámbito internacional de selección y sobre todo de las Copas del Mundo es lentísimo. México presume que jugó el primer Mundial del 30, incluso estuvo en el primer partido oficial del Mundial y lo perdió con Francia, por cierto. Pero de ahí a que realmente fue un equipo protagonista, pasaron muchísimos años gracias a que fue sede en los Mundiales del 70 y del 86. Exacto. Claro, claro. Si no, se hubiera atrasado más. Sí. Lo bueno es que el Senado ya va a ver, va a meter sus manitas para ver qué pasa en el fútbol mexicano. Ya la hicimos, Oscar. Híjole, el fútbol mexicano es una maraña. Digo, sé que la política también, pero bueno, en el caso del fútbol mexicano, muy enredado, muy mal manejado. Demasiados intereses. Muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Y que también los equipos se conforman, no producen buenos jugadores, producen pocos y no son buenos. Y los que llegan a sobresalir, pues no alcanzan para tener un equipo que te dé para estar peleando. Sí, en Mundiales pasados, del 94, el Mundial de Estados Unidos al Mundial anterior, México siempre avanzó en una segunda ronda. Y varias veces, al menos dos, estuvo ahí con la posibilidad de meterse al famoso quinto partido. Pero sigue siendo un fútbol limitado. Pero bueno, el domingo vamos a tener, Eduardo, una gran final. Ahí lo platicamos. Gracias, Oscar. Saludos. Gracias, Oscar Cano.